Esta es la problemática que tenemos aquí en Chinauta. Nos prometieron no tocar el comercio mientras acababan las otras obras. Llevamos en ese trancón media hora. Creo que juegan con el tiempo de la gente. Presentamos ante la Cámara de Representantes en plenaria la proposición de debate de control político a la Agencia Nacional de Infraestructura para un debate en el que miraremos con profundidad las ejecutorias, las acciones de la concesión VIA 40 Bogotá-Girardó. Un corredor estratégico del país. Bogotá, Silvania, Fusa, Chinauta, Melgar, Ricaute-Girardó. Un eje estratégico de movilidad que está hoy gravemente afectado por la improvisación, por la falta de planeación y por los pocos resultados de esta concesión. No estamos en contra del desarrollo, ni más faltaba, por el contrario, impulsaremos cada iniciativa que vaya dirigida a mejorar las condiciones de movilidad de los colombianos. Lo que sí no podemos aceptar son las injusticias que se están cometiendo con las comunidades que están asentadas allí en ese corredor vial y que están recibiendo un trato injusto por cuenta de este concesionario. Estaremos en los próximos días y semanas adelantando trabajo conjunto con las comunidades que se han organizado para defender sus propósitos, para luego de ello tener clara la fecha que nos dé la Cámara de Representantes, la Presidencia, para poder invitarlos y convocarlos para que también nos acompañen a defender las causas del territorio y de la ciudadanía.